¿Qué color vas a agarrar vos? Verde 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 Vos amarillo Vos celeste ¿Cuántos colores hay? Cuatro, hay verde, celeste y amarillo y rojo Oigan Tienes que agarrar solo un color Vos cual color verde Vos celeste Amarillo Voy agarrar yo rojo Yo solo voy agarrar rojo Ya Va ¿Cuál va agarrar usted? Verde no, verde ya lo tiene armando El que meta todos los No, esas que le quedo en la mano no Hagámoslo para allá todos Háganlo para aquí, para acá Es una amarilla que tiene que agarrar Esa es roja En realidad Pues no sabemos cuántos hay Pueden haber que de un color hayan más Y otros menos Ajá Hay más verdes y celestes que rojas y amarillas ¿Cómo? Se miran más celestes y verdes que rojas y amarillas Tienen para acá Estoy diciendo que me ayuden a echarlos todos para acá Nadie me está ayudando Nos podemos contar también va Pobrecito no, no le ayudan a ese niño Pobrecito solo a él le toca Allá hay más pelotas Vayan a traer las pelotas todas y las llamó para acá Allá tiraron varias Miren también recójanlas Miren Miren Este video Va a ser especialmente para niños Así que Y ahí está el niño grande El niño grande A ver más hermano A ver entre aquí Ahí están allá Todas aquellas ven Gaby, Katy A todas aquellas van a entrar Ah, sí El líder es el líder de los niños Es la maslada Es el maestro Es la cabecilla Es el maestro de los niños No, fue su papá Ay, mi papá Es mi papá también Ay, mi papá también Ay, mi papá Ay, mi papá Ay, y Armando después No va a jugar Armando No sé Más todos nosotros Vamos a jugar todos Sí Todos nosotros Nosotros estamos muy lejos No Allá hay varias tiradas, mi amor Sí Hay una Papá Me gustó que el mero sol estamos todos Papá No, sí Va, hija Va Usted Usted va a tirar Usted va a tirar Se hubiera sido bueno que hubiera jugado Alejandra Va Oigan Oigan Ustedes van a tirar Si hermano no va a jugar, dile que nos ayude a grabar y juegue con ustedes. Vení hermano. Vení. Mira, mira, son de corazón, mira, a veces. Ajá. Corazoncito. A mí me gustan de corazoncito. Sí, mira, por cierto, esos son los aretes de Monce, esos aretes de oro que se les fueron a comprar. Y esos también son de mí. Gracias a mamá Marina, decíle. Gracias a mamá Marina. De la mamá Marina. ¿Le enseñaron los aretes? Los aretes. Los areotos. Areotos será. Miren, esos son sus aretillos, ve. Mi mamá me va a comprar los aretes de oro. Y los aretos de oro. Ajá. Venga, pues, venga, pues. Ya, hoy sí. Y Katy también hace sus aretes, ve. Ya, véngase, véngase. Ajá. Mi mamá Flor le va a regalar mi noto col. Ajá el teléfono. Un, dos, tres, siete. Ahí ya está bajando. Se lo seguí enfocando. Ajá el teléfono. Oigan lo que vamos a hacer, oigan lo que vamos a hacer. ¿Qué es eso? Que la meta más primero gana. Yo voy a meter rojos. Yo me meto celestes. Ah, le celeste. No, sacala. Sacala. ¿Para cuánto sabemos? Hagamos equipo, si quieres, tiramos dos colores cada quien. Vamos a dar dos niños para cada quien, yo agarro a Montse. ¿Cómo vamos a tirar dos colores? ¿A Montse y al bebé? Vamos a tirar a Marías y Celeste. Solo de estas dos, ¿Vas a tirar? Déjenme uno, date para allá, va, date para allá. Va, van a tirar. Pero no les aparecen. Yo agarro Celeste. Ajá, escúchame. Vamos a tirar solo de este color y de este color. De estos amarillas y de estos celestes. Hay verde, rojo, celeste y amarillo. Verde, rojo. Oiga, oiga lo que vamos a hacer. Si estoy bien calculando, amor. Vamos a hacer verde, vas a agarrar Celeste y ¿Qué? Otro color. Amarillo. Amarillo. Y yo voy a agarrar verde y rojo. Y rojo. Nosotros vamos a agarrar verde y rojo. Ah, no, desde aquí lo vamos a tirar, desde aquí. Verde y rojo, estos dos colores. No vas a agarrar ni amarillo ni de este. Solo de este. Niñas, mis equipos, jalemos estas. Ya. Ándale, corre. Traela, traela. Tírala para allá hasta que se meta. Estas tiramos nosotras. Estas tiramos nosotras. Verde y rojo, va. Vaya, magnitas. Nosotros vamos a tirar. Va. Y si no la metemos, tú lo puedes. ¡Sí! ¡Sí! Ahí que vaya la hermana, va. Verde y rojo. Isaías. Correcto. Trae, Katy. Verde y rojo, trae. Verde y rojo. Sí. Verde y rojo, Katy. Verde y rojo. Ese es el verde y rojo. Verde y rojo, Katy. Trae, ese. ¡Ay! A ver, mis amantes, traiganmelo a ustedes. Yo voy a tirar y ustedes traigan. No trae verde y rojo. Amarillas y celestes. Amarillas y celestes. No. A ver, mis amantes, tortacán. No. Ese es. Sí, ese es herde, ese es herde. rojas, aquellas son rojas esos son verdes la Gabriela mire, Alejandra la Gabriela ella las quiere echar por aquí trae verde y rojo trae amarillas y rojas y celestes esa, la otra es roja pero bien, ayúdanos, inútiles mire, Alejandra, viene a ayudar listo, esa es tan mala mire, estos también son de nosotros mira el niño, como le ayuda no le digan así a los niños no le digan así es que los niños son dos que están apachadas así no se vale ay, ahí está mi muchachito con tres pelotas ve, amarilla, bien sabe él ve, ay, qué bonito qué bonito, mi amorcito ay, sí, solo amarillas anda recogiendo el vainito mire, ale, bien y escogió un color que son las amarillas no, Gabriela no, Gabriela no, Gabriela no, Gabriela solo esta, Gabriela traemelas, traemelas tú para acá allá ya no hay de amarillas no, 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 no allá hay rojas va Katari ay, no, yo no estoy no, Katari Katari allá veis rojas veis verdes rojas y verdes esas ajá esas amarillas esas, Gabriela ay, mi muchachito ay, qué linda esta niña qué burla ay, tu papá ay, tu papá y el tío ay, mamón lindo vamos, niños nosotros podemos, niños vamos a ganar, niños ganémosle a su tío ganémosle, niños ¿sabes qué? mami no corran tanto ustedes ven ahí abajo y solo tienen maradarreras para acá mami solo celestes y amarillas solo de papá traelas a la mano vos, traemelas traemelas traemelas, traemelas las amarillas no, Katari solo las rojas no ah, viene así rojas ajá ajá ay, mi niño ya sabe él solo las amarilla está agarrando para no confundirse ahí andan los niños llévele a su papi ay, vaya, llévele a su papi y su mamá a su mamá a su mamá mi mamá mi papá a mamá Alejandra tu mamá Alejandra y ya no quiero más papás yo ya no quiero más yo quiero muchos papás muchos quédense a ver, échale estos, traigan los celestes apúrate mamá papá, danse papi, traigan pelotas de estas colores las verdes allá casi ya no hay no hay ay mi amor, tuve a dos metros y yo voy a meter muchas apúrate, traigan más apúrate, gracias gracias ahí está haciendo buen ejercicio ahí ella se fijó estaba de agachar se agacha se para se agacha, se para buen ejercicio apúrese, apúrese mija dámelas ya no juegas más de más corre ahí hay amarillas tráiganmelas vamos, Katy curate papá los verdes te dejen las perdidas allá son amarillas así ven, mi amor no esos no, así ven de esos colores vamos Katy, tú puedes ahí están los verdes ahí están los verdes abajo Katy a ver quién gana a ver quién gana a ver quién gana traiganme pelotas traiganme pelotas no puede ser le va a ganar le va a ganar a Alejandra será casi hermanito para no confundirse todas las amarillas ella se agarró gracias por tirar roja dale sí se confundió se confundió si es mi hija traiga mi pelota no sale mi hija me quitó mi pelota le pegó a la mía no ay apurate no no eso es trampa no 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 echó echó llevárselo para allá llevárselo para allá a Katherine rápido pero quién más estaba echando no sólo la Katherine fue no sólo ella echó ahí hay verde ve Katherine esa vez ay se deslizó se deslizó ese Naidan pone listo ahí mírame ahí en el tubo en el tubo hay celestes hay amarillas traigan 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 ya casi ya casi no la Katherine está metiendo otra vez así no metas ahí llevárselo para allá rápido no no vamos a perder ahí désela a tu tía si no va a perder tráiganme esas amarillas tráiganmela le sacó una Ale Kati 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 eso ya no es válido no esas no a María a María salió brava mamá esa no mamá ya papi él si no se confunde dice a María le lleva apurate Kati la verde la verde la verde Kati esa ve esa es que estoy aquí Kati apurate llevárselo esa esta verde ve Kati mira Kati Kati esta ve Kati esta ve estas ve estas son verdes esas dice va a parar aquí va para allá va para allá no 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 ella también quiere jugar la monce se cansó ay se cansó la monce no 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 vamos ganando vamos ganando para allá va para allá que pasó Mance se cansó se cansó vamos a ganarle a su tío no 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 ahí va maínita lleva cuatro no no tres cuatro vaya ay con va para allá va para allá va para allá jajaja ay se ve olvida mamá mamá va para allá mamá solo de este mamá 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 ya casi iguales jajaja 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 no mami esas no no tráela 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 las verdes jajaja las verdes jajaja jajaja hay más verdes hay más verdes jajaja jajaja a tu tía déjela jajaja jajaja ay se quedó ay se quedó jajaja 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 vede ya le fuegada vengo mamá Asia jajaja jajaja ajajaja el jagco quiera ya incluso dejejón jajajaja si laquy vaya para acá chico n No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a lavar estas cosas Vamos a lavarlas Vamos a lavarlas